Soy Nacido de la Costa del Pacífico 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 Tierra de los Once Ríos Lugar donde yo nací Es Cuinopa y mi Rosario Y a unión y en fe de mí Pa' encontrar dudas mujeres Hay que ir a acosarlas El que así no lo llega Soltero no vuelve yo Mazatlán Naciste en el mero cielo Por tu alcaldón Mazatlán, yo a ti te quiero Juliacán tiene mi vida, los mochis mi corazón En Guamuchil y Aguasame Dejé mi mejor canción Mi sonora inolvidable, tierra de limpio brazón Vamos a portacosar y cananear mi obregón He soñado en Hermosillo para en Guamach despertar He paseado porca a burca Y a noca les voy a cantar Mi sonora De la clase del venado Bacadora De licor con que he brindado Las naranjas de Hermosillo son un labio sin besar Como sus lindas mujeres Que nunca podré olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!